Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus municipios Se propone una nueva ley que armonice el marco jurídico estatal al nacional para establecer la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno. En el ámbito de su competencia, para implementar políticas de mejora regulatoria y promover la eficacia y eficiencia gubernamental. ¿En qué consiste? Expide la nueva Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus municipios que establezca los principios y las bases para el perfeccionamiento de regulaciones y la simplificación de trámites y servicios gubernamentales. ¡Suscríbete al canal!